Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a aprender a hacer molinillos decorativos que giren. Ya hemos visto en muchas ocasiones cómo decorar mesas de eventos con este tipo de molinillos. Y en este vídeo de aquí que te dejo, te expliqué cómo hacerlos, ya sea con un papel que tú tengas o también con plantillas. Estos molinillos que hemos hecho siempre se quedaban fijos para decorar, pero muchas mamis me han preguntado cómo hacer para que estos molinillos giren. Así que hoy vamos a ver cómo hacerlo. Para explicártelo de una manera más clara, te dejé abajo una plantilla para que te imprimas, donde tienes señalados todos los agujeros que tenemos que hacer. Recórtala de esta manera, que te quede bien las solapas indicadas. Y con una troqueladora de agujeritos vamos a troquelar todas las esquinas, como muestra la plantilla, los circulitos de todas las esquinas. Así. Y también vamos a agujerear el centro. Lo que pasa es que la troqueladora no llega hasta este punto. Así que lo vamos a hacer con, yo lo estoy haciendo con una tijera, lo puedes hacer con cualquier elemento que tengas, que tenga punta. Siempre por detrás con tu dedito, con cuidado. Y haces este pequeño agujerito. Cuando tienes todos los agujeros listos, vamos a llevar las puntas al centro. Y lo vamos a pegar con un poquito de pegamento. Pero una cosa muy importante es que tienes que hacer coincidir todos los agujeritos. Para que solamente se te forme un agujero central. Poquito a poco entonces vas poniendo los cuatro extremos en el centro. Yo uso pegamento porque es lo que menos residuos dejo. La pistola de silicona, por ejemplo, te deja un residuo muy gordo. Y ahora vamos a necesitar estas piezas. Aquí en España se llaman encuadernadores. Por favor, si me sigues desde otro país, déjame en comentarios cómo se llaman tu país. Es una pieza, como ves, que tiene una cabecita y dos patitas. Entonces la introduces en el agujerito y abrimos esas dos patitas por detrás de esta manera. Para que el molinillo gire. Y al palito que lo vamos a pegar, vamos solo a pegarlo en las patitas del encuadernador. No en el papel del molinillo. Echamos un poquito de silicona ahora sí. Y pegamos, repito, teniendo en cuenta que solo se pegue a las patitas del encuadernador. Debes procurar que no se quede pegado al papel porque si no, no gira. Y una vez que lo tienes listo, comprueba con tu dedo si gira y luego también puedes soplar un poquito para comprobar que giren. Debajo te dejo también esta otra plantilla que es como un modelo a rayas. Tanto el modelo de topitos como este te sirve, por ejemplo, para decorar una mesa marinera. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te sirva. Te dejo más ideas debajo para decorar tus primeras comuniones o tus eventos en general. Y como siempre te digo, no te olvides de suscribirte a mi canal para recibir más novedades. Un besito y hasta el próximo video.